Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tales. Es un juego que me ha encontrado que me ha salido de publicidad, me ha llamado la atención, he entrado a verlo y me ha generado curiosidad. Así que pasemos ya dentro del juego, parece un juego como de estrategia por turnos, que es de los que a mí me suelen gustar. Y a ver qué pasa, vamos a escoger nuestro avatar, vamos a tratar de hacerlo rápido, no lo voy a personalizar mucho. Voy a poner pasional, de nombre Milo, rapidito, y vamos a ver qué pasa. Enhorabuena, sabía que lo lograrías. Parece historia, bueno, es de historia, pero no sé, no sé. A ver qué pasa, Capitán reportan un gran objeto no identificando o acercándose desde el cielo. A ver... La verdad es que la animación está bastante bien hecha, los dibujitos están bastante bien hechos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué narices es eso? ¡Wow! Eso sí, esto es como los primeros Pokémon, ¿eh? Que la cabeza mucho más grande del resto del cuerpo. Nos atacan en mi graduación. Y me toca ahí... ¿Me salva un ángelito? ¿No vamos detrás del ángel? Mejor jugarlo así, ¿vale? Supongo que se podrá cambiar. ¿Vale? En modo diestro, zurdo, tipo paz, fijo, móvil, ¿vale? Vibración, en este caso estoy en el iPad, así que nada. Movimiento, ocho vías, no sé qué significa. ¿Vale? Ok. Ajustes generales... Ah, si tuviese mando. Idioma de voz, pues voy a escoger el inglés, me da igual. Confirmar, venga. Y el resto yo creo que había en canal y todo eso, FPS. Vamos a ponerle alto. Vale. Creo que mi iPad no es el Pro del 2018, si no recuerdo mal, o algo así. Nivel 70, nivel 1, este no soy yo. Hay que ir subiendo poquito a poco de nivel, como en Pokémon. Al final, han hecho el dibujo del personaje. Tiene puzles, por lo que se ve. Vale. Tengo que coger. Ah, vale, se lanza y se dispara. El sonido me va a ir un poco mal. ¿Esto qué? Vamos a... Eso es una de las bombas que nos han lanzado. Por aquí... No parece que necesite... A ver si me dan algo en los objetos. Voy a actualizar un momento la capturadora, porque parece que el sonido me va ahí un poquillo lagueado. Mira, podemos correr. Ah, mira, he debido de coger un objeto y no me he dado cuenta. Aquí tenemos la espadita. Espada tutorial, primera espada. Un arma que nunca olvidarás. Vale. Ah, vale, no es de estrategia. Bueno, supongo que algo de estrategia tendrá, pero... Parece rollo los antiguos Zelda. Vale. Vale. Y no voy subiendo de nivel. ¿Esto qué es? Leer, tu vida es valiosa, piensa en la gente que aún te ama. Pues claro, hombre. Ya nos dejan pasar. ¿Pero ahora tengo un mazo? ¡Wow! ¡Cómo mola! Vale, aquí hay de estos. El arquero me molesta bastante porque me iba a dañar desde lejos. Nos cargamos este. Vale, cuando se le ataca desde atrás es cuando sale lo del mazo. Ya estamos llegando al final del mapita. Prometeia. Gracias por enviarnos. Soy linda. El es Bob. Ah, será mi equipo. Recibo el primer golpe cuando los enemigos me dieron. Traté de llevarlo a un lugar seguro. Pero nos rodearon. Menos mal que estabas aquí para salvarnos. La capitana Eva sigue luchando a este lado. Vale. Misión completada. Ok. Escudo tutorial. Vale. Y si quiere hablar con este tío. Gracias, acabas de salvar nuestras vidas. Y esta. Gracias, acabas de salvar. Bueno, ahí no se han esforzado mucho en los diálogos. Pero bueno, no tiene mala pinta. La movilidad es bastante fluida. También ayuda a que el light path sea grande. Toma. Habilidad especial. Wow, wow, wow. ¡Chaval! Gracias a Plivice. Que estás a salvo. No hay tiempo para celebrar. Únete con no sé quién. Joder, tengo que ponerse un poco más lento. Yo leo muy lento, eh. Voy a dejar a la reina de la princesa. ¿Quieres ayudarme? ¡Ja! Me gusta tu espíritu. Por supuesto. Muy bien, confiar en tu entusiasmo. Pero te enviaré de vuelta en el momento en el que te quedas atrás. ¿Te queda claro? Ok. ¡Wow! Me mola, me mola, me mola, eh. Está bien hecha la animación. Sí que los dibujos podrían estar un poquito más definidos. Capitana de los caballeros. Líder de los guardianes. Ok. Nivel 5 ella, eh. Vamos a matar primero a los arqueros. Que nos quitan un poquito ahí. Vale, está. No tenemos ningún objeto aquí que coger. Mola que te dejen... A ver, ¿esto qué hay? Vale, esto lo necesitaremos para algo. Aquí no hay ninguna caja de tesoro escondida. ¡Mierda! Vale, esto. Se enciende así. Encendemos esto. Por aquí no parece. Parece que ahí ya vamos al menú. No hay nada que nos puedan dar. Esto parece ya como llegar a la casa. Nivel 1. Un gigantón. Que nos cae encima. Nos recomponemos. Y primer boss. Vamos a ver. Minotauro. Vamos a tratar de darle desde atrás. Vale. Nos indica hacia dónde va a atacar. Así que con la ayuda de nuestro... De nuestra capitana. Ya va a morir el Minotauro enseguida. Este primer boss nada. ¿Tengo yo más vida que la compañera? Porque la compañera tiene 89 y yo tengo 103. Vamos a ver qué pasa aquí. Trono de Canterbury. Aguanta hasta que llegues a un lugar seguro. ¿Vale? Gracias, reina Camila. Te veremos en el refugio. Eran los últimos. Sé que debe darte mucho miedo, pero tenemos que mantener a nuestra gente a salvo. Tal como hicieron nuestros honorables ancestros. ¿Puedes hacer esto por mí, hermanita? No tengo miedo, Cami. Voy a ser un honor. Honorosa como tú. Honorable. Mi honorable hermana. Reina Camila. Princesa. Eva, ¿has acudido a salvarnos? A ver... Eh, tú no eres... Guardianes. Me alegra ver que estáis bien. Atrás, suelteza. Bueno, 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 bueno. Joder. Este parece... El del Señor de los Anillos. Ahora no me sale el nombre, tío. ¡Dejad de atacarnos! ¡Wow! Y no encadena, ¿eh? ¿Qué está pasando? Debemos irnos ahora. Esas cadenas no las retendrán mucho más tiempo. Entrad todos en el círculo. Teletransportación. Bueno, bueno, bueno. A ver, la historia... Pues... No tiene mala pinta, la verdad. Me parece que los dibujos y el juego está bien. Los antiguos reyes de Canterbury habían advertido sobre invasores desconocidos. Quizás encontremos algunas pistas en su lugar de descanso final. Vale. Tendremos que ir subiendo. Parece que nos está persiguiendo el tío este. No puede ser. Nos ha seguido a través del teletransportador. Cami. Ese malote ha vuelto. Todos aguantados a toda velocidad hasta las ruinas de Canterbury. No tiene mala pinta, la verdad. Ah, que puedo... Puedo esquivar. No puedo, es que debo esquivar, pero... Pero, ¿cómo? ¿Si nos hacen mucho daño o qué? ¿Capitana Eva? No, 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 no. No, no, no. Nos da sin más. Vale, nos tiene que dar sí o sí. Era alargar un poco... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Prólogo completado. Vale, chicos. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Ya me pide ya incluso iniciar sesión y todo esto. La verdad es que me ha gustado mucho la animación de cómo está hecha. Los dibujos también. Quizá un poquito más de definición. Aquí que lo veo en grande molaría un poquito más. Porque lo veo con el iPad. Entonces se ve un poquito más pixelado. Pero está bastante guay. Es una historia. Creo que se puede jugar sin necesidad de internet. Y como siempre, siempre te pide que te registres y todo esto. Pero yo creo que está bastante bien. Por si queréis... Igual que os traje el Tegra. Que al final tampoco lo he jugado mucho. Porque no tuve mucho tiempo durante mis vacaciones para jugarlo. Creo que esta también es una buena opción para jugar sin necesidad de internet. Y me llamó la atención. Y yo creo que a este sí que le podré dar una oportunidad. Espero que vosotros opinéis lo mismo. Y nada, chavales. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!